Durísimo para Oriente, insisto. Durísimo para Oriente. Es bien duro. Estos son esos partidos, no sé, profe, ¿cómo se encaran? Podría estar todo uno eliminado. Para Trong era durísimo también. Pero Diestrón tenía chance. Sí, bueno, pero de repente, viste, Oriente se agrupa bien. Sí, y la diferencia, Néstor, es lo que decía Pablo. River ganando uno o dos, estaba. Estudiantes tiene que ganar y hacerlo por tres, por cuatro, por cinco, por seis, dependiendo cómo le vaya abragantiendo con Tacuarí. O sea, va a ser un equipo que va... No tiene nada que perder. En la pasada sudamericana... Pero para ganar sí tenés. En la pasada sudamericana, en el Chahuichi Fluminense necesitaba golear. No le bastaba ganar. Y bueno, ya todos recordando lo que pasó. No estoy diciendo un momento que vaya a ser lo mismo. Se pasó un poquito de la diferencia que necesitaba. Y no le alcanzó. Y no le alcanzó al final, sí. Y no le alcanzó. Mira. Pero es duro. O sea, yo digo porque... Bueno, y le va a pasar a Fluminense en dos días. O sea, es duro porque no tenés nada. No hay... Pero Santos tampoco tiene la relación. Todavía en el caso de Fluminense Santos, los dos ya están eliminados. ¿No? Claro, es menos riesgoso, ¿no? Es menos riesgoso, claro. O sea, Santos quiere terminar decorosamente, va a llegar nuevo técnico. Se quiere lavarse la cara de lo mal que le va. O sea, no tiene una necesidad tangible, digamos. Más allá de mostrar una mejor imagen. Claro, siempre que se entra a la cancha uno quiere ganar. Pero sí, esa necesidad de extra... Esforzarse, digamos. En cambio, estudiantes es otra cosa. No es fácil entrar a jugar pensando en que tenés que golear, ¿eh? A veces juega en contra, ¿no? A veces juega en contra. Sí, sí, sí. A veces juega muy apurado, muy apurado. Quieres meter el quinto antes del primero. Claro. Suele pasar, lógico. Y por ahí pasan los minutos y no lográs meter el primero y los nervios te entran a jugar en contra. Eso, también. Y vas dejando espacio y te vas arriesgando de más. Y de repente escuchás que la gente dice gol del otro. Y aumenta la presión, claro. Son especiales estos partidos que se juegan en simultáneo, ¿no? Yo conversaba. Total, total. Bueno, Tigo Sports.